Buenas noches, gracias Luciana, gracias Nicolás. Estoy con el vicejefe de gobierno de la capital, flamante ministro de seguridad, también de la capital, Diego Santilli. Ministro, lo primero que quiero preguntarle es si la llegada suya al Ministerio de Seguridad significa que va a haber mano dura en la capital. Lo que significa es que va a haber mano justa. ¿Qué significa eso? Mano justa significa que el delincuente tiene que estar detenido. Que nosotros tenemos que trabajar para darle paz a nuestros vecinos y a los ciudadanos que vienen a nuestra ciudad. Y que aquel que esté fuera de la ley, hay que ponerlo a disposición de la justicia para que la justicia le haga cumplir su condena. A ver, yo quiero ser objetivo. Yo veo en el gobierno de la ciudad mucho esfuerzo para muchas cosas. Una de ellas, mejorar la calidad de la vida de la gente, las obras públicas. Pero veo que no hay un déficit, que hay un déficit en materia del combate a la delincuencia, a la inseguridad. Es así. Sí, hemos hecho mucho con Horacio estos años en términos de gestión, de infraestructura, de las obras históricas que nuestra ciudad nos requería. Y también hemos hecho mucho en términos de seguridad. Pensemos que nosotros venimos de una policía joven que tiene dos años. La policía de la ciudad tiene dos años de antigüedad. Cumplió dos años ahora, en octubre. El viejo anhelo de tener la policía, de poder cuidar a nuestros vecinos. Y hemos ido en línea a brindarle más seguridad. Más policías en calle, más equipamiento. Los vecinos lo ven y lo contan. ¿Eso es ahora o ya era? No, no, es ahora. Nosotros recibimos 7.000 policías en calle. Hoy estamos en 14.500 policías en la calle. Porque recibieron lo de la Policía Federal, ¿no? Claro, exactamente. Pero cuando la recibimos a la policía, había 6.000 policías en la calle. Lo que uno ve cuando va caminando por la calle. Desde los 6.000 policías a los 14.500 que tenemos hoy en la calle. Y ayer, perdón, la semana pasada, se recibieron 1.839 cadetes que van a estar en la calle este lunes mismo. Este lunes mismo van a estar en la calle. Entonces, lo que hemos hecho es un cambio. Ese cambio se nota en más presencia policial. Pero también tenemos que seguir haciendo... Tejé, Ministro, que le pregunte precisamente sobre esto. Va a haber, porque yo noto muchos reclamos en muchos sectores de la ciudad, barrios distintos, de gente que dice no hay presencia policial. ¿Va a haber con usted más presencia policial en la calle? Hay más presencia policial. Ahora, si usted me pregunta, ¿alcanza? No, faltan, faltan más. De hecho, estos 1.839 lo van a empezar a ver mañana mismo, digamos, en la calle. Hoy es lunes, mañana mismo están en la calle. Y también con la actitud, con compromiso, que es lo que nosotros buscamos de nuestra fuerza. Que esté pendiente de mirar el delito, que esté pendiente de tratar de prevenir que ocurra un delito y de tener actitud a la hora de perseguir a un delincuente. De hecho, el viernes pasado, sin ir más lejos, hace unos días atrás, los motochorros ganamos en Córdoba y San Martín. Digamos, la actitud de la policía, la actitud de cruzar el camino, la actitud de ver que estaban ahí ya merodeando para agarrar a alguien que saliera a una financiera. La policía los persiguió, los puso a disposición de la justicia. Esa es la actitud que yo quiero de la policía. Mi ministro, usted no tiene experiencia en la policía, evidentemente. Su carrera política ha sido por otro lado. ¿Cuál es su relación con la policía? ¿Qué piensa usted de la policía? Porque yo creo que tenemos además un problema histórico, que es que por lo general los gobernantes de la democracia han desconfiado de la policía, de las policías. ¿Cuál es su actitud frente a la policía? Yo creo que hay que dar un respaldo total a nuestra policía. Nosotros tenemos policías que hemos formado, que estamos formando, que han egresado en el Instituto Superior de la Carrera Policial en la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos una directora extraordinaria, Marcela Adelange, y están para cuidar a los vecinos. Y nosotros tenemos que respaldarlos, los tenemos que bancar, por decirlo de alguna manera. Obviamente, tolerancia cero a cualquier hecho de corrupción policial, pero respetar y bancar a nuestra fuerza. ¿Hay corrupción en la policía de la Metro Boletano? Pero puede haber, en cualquier fuerza, hay contadores buenos y contadores malos. Abogados buenos y abogados malos. Políticos buenos y políticos malos. Periodistas buenos y periodistas malos. Digámoslo también. Y puede haber policías que sean buenos y que no sean malos. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que hacer es tener tolerancia cero, pero respaldar también a nuestra fuerza a la hora de le accionar, a la hora de la cotidianeidad. Ayer la policía estuvo trabajando el domingo a la noche hasta altas horas de la madrugada para que miles y miles y miles de personas pudieran festejar. Que iban con sus papás, que iban con las mujeres, que iban con los niños, a disfrutar del triunfo de uno de los equipos. Ganó River. Digo, hasta que a la una de la mañana, 20, 30, 40 inadaptados empezaron a cometer agresiones. ¿Qué hizo la policía? ¿Por qué no se puede impedir que esos inadaptados provoquen desmanes? Bueno, no hubo desmanes el domingo, lo que hubo es algunas agresiones. Sí, pero hubo destrozos. No, no hubo destrozos. Hubo agresiones a la policía. Pero algo hubo. Hubo piedras. Pintadas en el obelisco. Bueno, eso es parte de una cultura que tenemos que cambiar ahora. La destrucción que le dimos a la fuerza fue claro. Que la gente puede disfrutar en paz en la 9 de julio, que es un lugar tradicional de los argentinos, en el obelisco, pero en mínima agresión la policía va a actuar. Y actuó. Actuó 25 detenidos, agarramos a algún delincuente, algún ladrón que estaba robando, también dos delincuentes que estaban robando, alguno que tiró piedras hasta poner a disposición de la justicia, los indagó la justicia. Hoy estaba indagando la justicia a los 24 detenidos. Me reuní con el fiscal general y me contó que estaba indagando a los detenidos. Entonces digo, eso es lo que la gente nos pide. Nos pide terminar con impunidad. La impunidad del motochorro que anda por la calle y que después no pasa nada. El del viernes cuatro veces había estado detenido. Entonces digo, la gente nos pide que terminamos con el narco menudeo que pasa por la puerta de la casa, con el narcotráfico, con el delincuente que anda armado tratándole de robar a otro. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que terminar. Y ese va a ser nuestro trabajo, ponerle a disposición de la justicia a los delincuentes. Hay, evidentemente, como usted bien dice, hay una mayoría social que está pidiendo un mayor rigor de parte de la policía con respecto a la represión del delito. ¿Eso es lo que usted le va a dar a la sociedad? Nosotros le tenemos que dar a la sociedad que pueda vivir en paz. Y vivir en paz significa que el que se quiera manifestar lo puede hacer ocupando dos carriles y no toda la avenida y cortándolo integralmente. Pero aquel que venga con palos y capuchas no es lo que corresponde. Aquel que arroje una piedra tenemos que actuar. Tenemos que actuar porque hay muchas cosas que uno no los termina de mirar. Pero digo, del 14 de diciembre del año pasado, nosotros tenemos un policía que no ve de un ojo. Joaquín, que perdió un ojo. Que fue el día de las manifestaciones del Congreso por la reforma previsional. 80 policías terminaron lastimados. Sabemos quiénes son los delincuentes. Los delincuentes son aquellos que quieren robarle a otro, que van con un arma, que van en una moto de a dos tratando de asaltar a una persona, tirándole a cartil y pudiendo lastimar a una persona. Nosotros tenemos que actuar ahí. Actuar. Entonces, eso es lo que yo le he pedido a la fuerza. El compromiso y la actitud que la tiene, que la tiene la formación, de actuar con los delincuentes. Con aquellos que rompen el orden de las personas que quieren vivir en paz. Y eso no significa con aquellos que quieren manifestarse. Significa con aquellos que quieren romper el orden. Ministro, usted va a decir, de los problemas que provocan los barrabrabas, ¿qué errores se cometieron para que el partido de Río de Ivoca no se pueda realizar en la Argentina? Bueno, está claro que hubo errores. Está claro que hubo errores y que hay mucho por corregir. Como también hubo... Errores de la policía que se conduce. De la operación. De la operación de ese día, que ahora va a terminar las investigaciones. La fiscalía está tomando las últimas investigaciones o las últimas indagatorias. Y vamos a dar el informe de lo sucedido. También hubo un Boca River tres semanas antes, que funcionó bien. También hubo un G20, donde nosotros manejamos la periferia e hicimos las 13 detenciones en el G20. Por supuesto, estaba a cargo de la Ministra Burri, pero nosotros operamos la periferia. También hubo un Juego Olímpico, donde hubo 250.000 personas en el obelisco y un millón en los parques. Y hubo un River Boca que funcionó mal. Y hubo ahora un festejo que funcionó bien. Entonces, nosotros tenemos que lograr la armonía del funcionamiento de nuestras fuerzas, respaldándolos y también actuando cuando haya algún tipo de exceso. Ministro, usted viene de una familia dirigente del deporte, de River precisamente, así que lo felicito. Supongo que le doy la afición por River. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo se resuelve el problema de los barra brava? ¿Los resuelve primero el club y después la política? ¿O primero la política y después el club? Ese es un lugar, una prioridad que está en discusión. Yo creo... Yo no sé si está en discusión. Yo creo que el Estado tiene un rol importante. Un rol importantísimo. Por eso creo que la ley que mandó el Presidente es importantísima. Marca un antes y un después. Marca tipificación de un montón de contravenciones que pasan a ser delitos. Cuando antes eran contravenciones. Y fija penas. Y agrava las penas si son dirigentes deportivos, si son dirigentes políticos, o si son sindicalistas, o lo que fuera. Entonces, hay un punto de inflexión que yo espero que el Congreso la sancione lo antes posible. ¿Por qué el Congreso no puede avanzar con eso? Usted que es un político que viene de la política, que ha sido legislador, ¿por qué no puede? Tengo entendido, según me contó Madeo, porque me lo encontré el otro día, y por ahí los diputados le pueden contar mejor que yo, que había una discusión sobre la tipificación de las penas respecto del Código Penal. O sea, para un ejemplo, y no quiero... Se lo puedo preguntar mejor a los diputados. Que si la pena por barra brava era más fuerte que la pena por un delito penal. Entonces, yo lo digo que tiene que ser un delito. Lo tipifiquen los diputados. Porque una vez que uno tiene un delito, a partir de ahí tiene una condena. A partir de la condena, si lo vuelve a hacer, si vuelve a tirar la piedra, se le agrava la condena y es descomponimiento efectivo o contundente, o duplica la condena. Entonces, para mí eso es muy importante. Porque marca un antes y un después. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar el primer puntapié. ¿Qué aporte tienen que hacer los dirigentes? A partir de la ley, los dirigentes tienen que tener claro que si le dan una entrada, si le dan un micro, si le dan un montón de cosas, están en convivencia. Pero por eso hay que tener un norte claro. Y me parece que esta es la oportunidad para avanzarlo. Ministro, ¿la capital va a adherir al protocolo de la ministra Burrich? La capital tiene una ley, que es la 5688, que es la de la creación de la policía de la ciudad, donde tipifica... La inmensa mayoría del reglamento de la ministra Burrich está en la ley, que tiene los parámetros Naciones Unidas y tiene los parámetros de funcionamiento. ¿Qué tipifica? ¿Cuándo actúa el policía? ¿En qué situación? O sea, un policía que tiene un delincuente en frente tiene que evaluar si el delincuente le puede hacer daño a un vecino, si hay vecinos alrededor, antes de usar un arma de fuego, porque puede matar a un vecino, o si es... Ahí en ese caso influye si se da la voz de alto o no. Siempre se da la voz de alto. Lo que pasa es que... Pero el protocolo de Burrich dice que en un caso no, cuando el delincuente está rodeado de terceros inocentes... O por ejemplo, cuando una persona está... A ver, cuando el delincuente está rodeado de terceros inocentes, es muy difícil usar un arma de fuego, porque puede poner en riesgo a los inocentes. Ahora, hay que evaluar si ese inocente está en riesgo de vida. Hay que evaluar si el policía está en riesgo de vida. También puede pasar que un policía se encuentre a la salida de un lugar con un delincuente que lo va a ejecutar. Entonces, ahí cómo va a separar la voz de alto. Entonces, gran parte de ese reglamento, y nosotros hoy lo tenemos por ley, lo tenemos tipificado en la 5688, que es nuestra ley de hace dos años de creación de la policía, con lo cual, gran parte de lo que está planteando la Ministra, nosotros hoy lo tenemos contenido. Y también hay que empezar a trabajar... ¿A qué deberían agregarle? ¿Qué es lo que falta? Para nosotros nos falta la discusión sobre las armas no letales, que son las armas disresorias. Para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, cuando una jueza de la Ciudad de Buenos Aires le dijo a la policía de la Ciudad de Buenos Aires que debía enfrentarse ante los violentos que le tiraban desde bomba molotov, piedras y palos, con escudos y un palo en la mano. Entonces, me parece que ese es el límite de cuál es la igualdad de fuerza, cuál es la ecuanimidad que tiene que tener a la hora de funcionar un policía. ¿Y qué le dice a los que cuestionan esto? Desde la propia coalición, la oposición es la oposición, pero desde la propia coalición, cambiemos, impugnan crítica en el protocolo Burdich porque dice que podría violar los derechos humanos. Yo lo que digo es que nosotros somos un espacio diverso, un espacio que seguimos creciendo y seguimos buscando ampliarnos y que nosotros tenemos que proteger al ciudadano, al vecino. Nosotros tenemos que proteger al ciudadano, al vecino y a la fuerza de seguridad porque cuando formamos un policía al Estado le cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo y dinero formar un policía. Y ese policía que está en la calle está preparado para actuar. Si no está preparado para actuar hay que sacarlo de la calle. Está claro, no hay que retirarle el arma. Entonces nosotros tenemos un instituto, formamos la policía, apostamos a tener mucha más formación, mucha más educación. De hecho, a partir del año que viene nosotros vamos a tener dos años de formación para sacar un policía en la ciudad de Buenos Aires. Esa es nuestra visión. Pero también tenemos que respaldarlo. También tenemos que respaldar a nuestra fuerza. Cuando actúa todos los días y cuando trabaja todos los días. Entonces yo lo que digo es nosotros vamos a trabajar en respaldo y cuidado de todo aquel que cuida a nuestros ciudadanos. Una de las que impugna es Lilita Carrió que es precisamente diputada por la capital. Una de las fundadoras de nuestro espacio, por supuesto. Y de la capital, donde usted es ministro de seguridad. ¿Qué opina sobre esa posición? Yo respeto la posición de todos. Yo trabajo con el equipo de Carrió todos los días. Con Maxi Ferraro, con Pablo Oliveto. Nosotros esta ley, la 56-88, la trabajamos todos. La votamos todos, sacamos más de dos tercios de la Cámara. Votó la ley de creación de la policía de la ciudad. Y fue un trabajo en conjunto. Tenemos una forma, tenemos un formato, tenemos una formación. Estamos encaminados. Pero cada uno puede expresarse y después estarán los debates a la hora del reglamento. Nosotros tenemos una ley y que funciona. Ahora, ¿esa ley le permite no adherir al protocolo de bullying? ¿O ustedes van a adherir al protocolo de la ministra bullying? Lo que pasa, Joaquín, es que el reglamento, este protocolo, el reglamento, que es el que se mueve en las fuerzas federales, nosotros lo tenemos bajo la norma de la ley. Él no necesita adherirse. Claro, porque ya lo tenemos. Por eso nosotros hablamos bien del reglamento de la ministra Burrich. ¿Por qué hablamos bien? Porque el 80% del reglamento de la ministra Burrich lo tenemos representado en la ley. ¿Y qué oportunidad tenemos ahora de tratar los temas que no los tenemos transparentados en nuestra ley? Por ejemplo, el uso de armas disuasorias. Para que no haya más un juez que le impida a la policía utilizar armas no letales para disuadir una manifestación de la índole que tuvimos, por ejemplo, en el Congreso el año pasado. ¿Hay un problema con la justicia? Porque ya este protocolo fue declarado inconstitucional por un juez de la capital. Eso es una actitud ridícula de un juez de la ciudad. Y digo por qué ridícula, lo quiero explicar. Porque es un reglamento federal y un juez de la ciudad de Buenos Aires toma una actitud preventiva ante un reglamento federal, teniendo una ley en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no se entiende. La verdad que no se entiende. No se entiende. Ustedes tienen como gobierno problemas con la justicia en la capital, digo, con una justicia que por ahí no los va a dejar avanzar en estas posiciones. Hoy yo me reuní con el fiscal general de la ciudad, Luis Sebasco, y con un equipo importante de la justicia. Y la verdad que hoy le decía, la sociedad nos demanda no mano dura, mano justa. Lo que quiere ver es que el motochorro que va por la esquina, que es la cuarta vez que detiene la policía de la ciudad, esté preso. Que lo que quiere ver es que aquel que anda con un arma violenta, con un arma, un arma de fuego, para robarle a una persona, a los abuelos, a las personas en la ciudad de Buenos Aires, estén detenidos. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto para que eso suceda. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. También celebro, también celebro, Joaquín, que de los incidentes de River Plate, que se siguen buscando a otras personas, la justicia está detrás de tres o cuatro personas más. De los incidentes que impidieron el partido. Que impidieron el partido. No, de noche. Que le ha hecho un daño, claro, que impidieron el partido en la cancha de River, que le genera un daño a la Argentina. Sí, sí. Más allá del club. Hay una vergüenza nacional. No sé usted qué siente, pero hay vergüenza nacional. Pero absolutamente, que no podamos tener partidos que quisieran tener los españoles, teniendo el Real Madrid al Barcelona, que quisieran tener los italianos, que quisieran tener los ingleses, que no sucedió nunca en la historia. Nosotros lo íbamos a tener y se encuentran inadaptados e hicieron un desastre. Ya tenemos dos condenas. El juicio abreviado. La de la mamá con el chiquito que entraba a las bengalas y tiene un juicio abreviado de una condena. Y la de este chico Firpo, o esta persona Firpo, que tiró la piedra y que tiene un juicio abreviado y tiene una condena de dos años y cuatro meses. Más allá que sea en suspenso, en los próximos cuatro años no puede cometer ningún otro ilícito porque termina detenido por esa causa que genera en los próximos cuatro años o por la anterior, y más la anterior. Entonces digo, me parece que hay un avance y por eso celebro ese avance. Y seguimos investigando a otras tantas personas que las tenemos identificadas con el sistema de firmación. ¿Usted cree que esta nueva estrategia para combatir el delito va a tener resultados visibles en poco tiempo o va a haber que esperar? Yo espero que sí. Digamos que hay mucha acustia en la sociedad. Me parece que lo más importante que vamos a hacer nosotros son trabajar con los hechos. Que la gente pueda celebrar anoche y lo pueda haber hecho en paz y que cuando aparecieron 20, 30 inadaptados la policía... Yo miré exactamente cómo estaba operando la policía. La policía primero hizo un operativo cerrojo con mucha policía, avanzó despacio, corrió a las familias, indicaba, por favor, sal, y se dirigió al epicentro de donde estaban los revoltosos o las personas que querían hacer violencia. También la policía actuando antes, 1.400 botellas de alcohol secuestró a la policía ayer. ¿Ya consumidas o por consumir? No, por consumir. No, las consumidas estaban en el piso, pero ya por consumir la secuestró la policía. La verdad es que todo eso le hace mucho daño y nosotros tenemos que actuar preventivamente. Y ahí actuó, actuó antes. Ahora, hubo también personas que veían con sus mochilas, con alcohol. Son las cosas que tenemos que ir corrigiendo. Ministro, ¿qué influencia tiene en el delito y en las barras bravas y en todos estos actos de violencia la droga? Yo creo que muchísima. Yo creo que hace mucho más violento el delito. Yo creo que por uso, abuso o omisión de drogas te termina generando una actitud de más hechos y de más violencia en los hechos. Y hay un punto positivo que yo lo quiero tomar. A partir del 1 de enero del año que viene, la ciudad de Buenos Aires empieza a operar el narcomenudeo. El presidente nos transfirió la facultad del narcomenudeo. Es decir, que deja de ser jurisdicción de la justicia federal para pasar a jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. No el narcotráfico, sino el narcomenudeo. ¿Y qué es el narcomenudeo para el que nos está viendo? Es la bandita que vende droga en la esquina de tu casa, en la plaza, o el delivery de droga que muchos decimos, allá está el delivery de droga. Y que antes el juez que está investigando el caso de los cuadernos tenía que ir a ver uno que estaba vendiendo droga en una esquina. Exactamente. Que no sucedía. Claro. Entonces, a partir del primero de enero la ciudad de Buenos Aires y su justicia empieza a trabajar el narcomenudeo. Muchas veces uno siente que agarraba un policía de la ciudad el narcomenudeo y terminaba sin resolución. Y por ahí es entendible. La justicia tiene, como usted dice, los cuadernos y el narcomenudeo de tres chicos de un barrio o de tres grandes de un barrio era la situación 178 para el juzgado. Para nosotros va a ser la prioridad uno. Hoy hablé también con el fiscal de ese tema, cómo vamos a empezar a proceder a partir del primero de enero, cómo vamos a empezar a trabajar la disposición de la fuerza. Los juicios van a ser rápidos, sumarísimos. El procurador de Salta me contó cómo cambió la historia en Salta. Una cosa es el narcotráfico, eso se ocupa Patricia, por decirlo de alguna manera. El gobierno... La justicia, la justicia federal y el gobierno federal. Ahora, el narcomenudeo es el que desvela a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en la cotidianeidad. El que no te deja dormir, el que te da miedo cuando volvés a tu casa, el que no te permite ir a la plaza, bueno, eso lo empezamos a trabajar a partir de primero. Usted hablaba recién de una prioridad como esto del narcotráfico, pero ¿cuáles son los delitos que más comunes en la capital? ¿O que más abundan? Los delitos más comunes es el motochorro, el robo, el hurto, el arrebato que tiene que ver también con el motochorro. Ahí están los delitos más comunes en la Ciudad de Buenos Aires. Dígame, el tema de los trapitos, que es uno de los temas que postergó el debate en diputados por el tema de los barra brava. ¿Hay ahí un fuego, un foco de delito importante? Sí, y sí, no hay que generalizar, pero y sí. Hay organizaciones que se ocupan... ¿Y qué va a hacer con eso? Bueno, la 9 de julio está llena. Es la primera vez... No son los partidos. Le diría, es la primera vez en muchos años que la semana pasada logramos darle despacho en la legislatura. Si Dios quiere, el jueves, este que viene, este próximo jueves, dentro de tres días, vamos a votar una ley. Sobre los trapitos. Sobre los trapitos, limpia vidrios. Es importante, sería la primera vez en nuestra joven historia como ciudad que podemos avanzar no sobre la persona que uno conoce que es una persona de bien que está ahí, pero sí sobre las organizaciones que están detrás de los trapitos en los espectáculos deportivos, en los barrios, cerca de los canales de televisión, en la 9 de julio, en todos los lugares. La verdad que yo le tengo... Estoy entusiasmado con que la legislatura este jueves pueda avanzar con la discusión de los trapitos y limpia vidrios. Le agradezco mucho, Ministro. Muchas gracias. Después de la pausa, un debate sobre el protocolo de la Ministra Bullrich. de la Ministra Bullrich. Bien, el protocolo de la Ministra Bullrich sobre cómo tienen que actuar o cómo pueden actuar las fuerzas de seguridad y dos diputados, Fernando Iglesias de Cambiemos, Daniel Arroyo, del Partido Socialista o del Peronismo, del Argentino. Alianza, alianza. Este... Y lo primero que quiero saber de ustedes es si el protocolo de la Ministra Bullrich era necesario o no y si era necesario ese protocolo. Esto es lo primero que quiero discutir con ustedes. Yo creo que es un protocolo que no tiene que ver con las capacidades que tienen las fuerzas de seguridad hoy. Me parece que está haciendo bien lo que hace la Gobernadora Vidal que dice, puede ser razonable el protocolo o no, pero la bonaerense no está en condición de poder aplicarlo. Estamos hablando de policías que tienen nueve meses de formación. Recién Santilli hablaba de dos años que sería un avance importante. Hoy son nueve meses. Un carpintero no se deforma en nueve meses. Un policía es raro que en nueve meses pueda estar preparado para poder avanzar. Me parece que la Argentina necesita un protocolo que hay una demanda de seguridad sin lugar a dudas y que también hay un problema serio con la policía en los barrios, con los pibes, con la droga, con el armado de causas. Todo eso junto es la Argentina. Tengo la impresión de que hay que arrancar por lo primero y lo primero es el presupuesto. ¿Qué pasó en el presupuesto en materia de seguridad? En lo que es equipamiento y tecnología, este año el gobierno de seguridad ejecuta 460 millones. Para el año que viene tiene 150. Está bajando. Capacitación, este año en seguridad 100 millones 50 el año que viene. Lo que tiene que ver con todo el tema de investigación, 430 millones a 160. ¿Investigación de qué? Investigación de todas las fuerzas de seguridad. Estoy hablando solo de seguridad. Quiero decir, la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Yo diría, primero, hay que darle más recursos efectivamente al área de seguridad. Hay que tener policías mejor formados y no es sacando presupuesto. Con el nivel de inflación que hay, si uno baja de 100 a 50 millones, está claro, se van a formar peor porque hay mucho menos recursos, en primer lugar. En segundo lugar, está claro que hay un tema con la justicia. No puede ser que un motochorro esté cuatro veces, que hay entra y salga cuatro veces y que la policía cada vez que lo atrapa la justicia sale. Hay un tema con la justicia. Ahora, también creo que hay un tema clave acá y es el tema de la droga que recién se hablaba. En mi opinión, no es con la policía que se va a cortar la venta de droga. Hay que armar una fuerza especial por fuera de la policía. En el caso de la provincia de Buenos Aires con dos mil hombres. ¿Usted cree que la policía es cómplice? La policía, la política, en términos general, está tan desacomodada y tan desarticulada en lo concreto en la provincia de Buenos Aires que más allá de buenos o malos policías, buenos o malos políticos, yo no veo reconversión por sí pero ni la policía bonaerense ni la de Santa Fe ni la de Córdoba. Creo que lo que hay que hacer es crear una fuerza especial por fuera de la policía con dos mil hombres para empezar a trabajar ese tema. En ese contexto hay que armar un protocolo. Pero el protocolo sin decir más que eso y con un discurso de mano dura más que de mano justa más bien va a complicar las cosas más que poder ayudar. Fernando. No, me parece que esto, a ver, venimos de 12 años de una exaltación de la cultura lumpen, de la cultura marginal, de la cultura tumbera y venimos de tres mecanismos que instauró el kirchnerismo que ahora critica. Digo, primero, la colusión y la corrupción de funcionarios policiales, judiciales y políticos que tenían que ver directamente con la droga. Yo no quiero recordarle, Daniel, yo nunca, tenemos muchos programas ya con Daniel, nunca le recordé su pasado kirchnerista pero Daniel, el año pasado vos hacías, hiciste campaña con Solá diciendo la opción es droga sí, droga no, las mamás están preocupadas y preocupadas de que ganara el candidato del Frente para la Victoria y ahora querés ser gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Entonces acá no es un problema de presupuesto, acá hay un problema político de si vamos a luchar contra la droga y me parece que la respuesta de la gobernadora Vidal y de la ministra Patricia Bullrich es muy claro. Con respecto a la falta de preparación de la bonaerense, es cierto, el gobierno de Scioli tiró con tres meses de preparación no sé cuántos agentes a la calle y es cierto que había mucha corrupción y que la policía bonaerense cuando la agarró la gobernadora Vidal era un verdadero desastre, lo tomamos como una confesión de cargo por parte del peronismo que gobernó 30 años la provincia de Buenos Aires y dejó a la bonaerense como era la bonaerense entre otras cosas porque le sirvió también en el 2001 por ejemplo declarando zona liberada para voltear a la de la Rúa. Entonces me parece que acá el tema es esencialmente político si hay o no hay una decisión de combatir la droga el narcotráfico y la violencia y una parte decisiva de todo esto digo yo coincido con Daniel es cierto que es una vergüenza que la puerta giratoria en la justicia ¿Quién la puso? Zafaroni la puso digo entonces hagámonos cargo de eso y la verdad que tampoco también me parece que es injusto la acusación de mano dura digo tengo acá el protocolo de la Bullrich y tengo en el teléfono el documento en el que se basa que es un documento del alto comisionado en derechos humanos de la ONU alto comisionado en derechos humanos de la ONU y donde habla exactamente los mismos términos que la violencia es decir el uso del arma de fuego es una última opción lo dice también el protocolo de que están incluidos los casos de en general hay que dar la voz de alto pero cuando esto provoca un riesgo para el funcionario o para o para las posibles víctimas esa orden no corre y que también que uno de los motivos para utilizar las armas de fuego es en caso de fuga lo dice textualmente el protocolo no quiero ponerme aburrido y al leerlo textualmente es fácil de googlear entonces es muy fácil la acusación de fascismo o de mano dura o de bala a bala de quienes dejaron a la Argentina postrada frente a las bandas de delincuentes y a los ciudadanos honestos inermes ante ello yo sugiero que con este tema es complejo no metamos la grita en el medio y tratemos de hacer una política de Estado alguna vez sobre un tema lo mismo que vos decís el tema de Naciones Unidas el propio secretario de Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de decir lo contrario pero lo que quiero decir es sin entrar en debates puntuales sobre si el protocolo es más o menos construyamos un sistema de seguridad serio un sistema de seguridad serio arranca por tener una policía formada esta policía no tiene nada que ver con la policía de hace 30 años claramente es una policía distinta es una policía que tiene otros problemas pero gente más joven con otras características entonces empecemos primero estableciendo con claridad una formación clara para la policía yo me alegro si van a ser dos años la formación en la policía de la Ciudad de Buenos Aires porque quiere decir que es un avance el narcomenudeo que todo el mundo lo ve como un segundo punto es el problema central de seguridad en todo barrio hay alguien que vende droga lo había antes y lo hay ahora claramente ese que vende droga no solo tiene billetes no solo da crédito no solo es el actor central sino que arregla las cosas como las arregla claramente en el barrio entonces ahí hay un punto clave y si toda madre sabe donde se vende droga y dices allá acá o allá y no sucede y nadie va contra eso quiere decir que hay una connivencia antes y ahora claramente no quiero construir una grieta con esto quiero decir acá hay un problema que se va agudizando y hay una cuestión central el otro punto es la justicia yo entiendo al policía que dice ya nos cansamos tantas veces fuimos y resulta que sale por el otro lado yo estuve a mi cargo en los institutos de menores en la provincia de Buenos Aires donde van los chicos que cometen delitos delitos graves y me quedó claro que los chicos que tienen abogados salen porque no hay las causas se caen no porque se queda claro si cometió el delito o no sino porque hubo una coma mal puesta un error de procedimiento y los chicos más pobres se quedan adentro en términos generales así entonces armar un esquema donde también no solo se trata de la opinión pública y la policía sino también de que pasen los barrios y el narcomenudeo para mi es el desafío y yo la verdad que quisiera que lo hagamos seriamente porque acá se nos va todo que es lo peor que nos puede pasar a quienes están gobernando a quienes somos oposición la locura para mi la locura es a lo Bolsonaro la cosa extrema que seguramente ninguno queremos entonces para evitar la locura construyemos algo razonable un protocolo que no sea al aire sino que empiece arrancando con la idea de que hacen las fuerzas de seguridad que hacen las justicias para usted yo creo que para mi lo que hizo la ministra fue hacer un protocolo que es discutible cuánto tiene que ver o no con el esquema general de Naciones Unidas pero lo que dice la ministra más allá del protocolo vamos avancen cuando fue el caso de Nahuel y dice bueno por la espalda o no por la espalda es lo mismo está planteando un problema cuando se habla permanentemente de los encapuchados y las movilizaciones que es un claro problema la verdad es que los que son encapuchados van hacen un lío bárbaro y nunca terminan encarcelados y terminan encarcelados otros entonces armar un esquema más serio más amplio donde quede claro que el que está haciendo desmanes tiene que ir donde el que comete delito tiene que pagar la justicia pero no se le puede armar causa a un pibe que está en un barrio armar un esquema donde queramos saber exactamente quiénes son los encapuchados que terminan haciendo líos siempre y que son los que hacen desmanes y se van a la casa eso requiere de mucho consenso de la política yo de verdad creo que si empezamos a construir una grieta en el tema de seguridad va a aparecer la locura en Argentina entonces sugiero que hagamos algo serio no creo que este protocolo sea lo que hay que hacer sí que hay que tomar el tema verdaderamente y por ejemplo con el tema Barra Bravas creo que vamos a crear un consenso que hay que aumentar las penas claramente que hay que establecer el criterio con la connivencia con la dirigencia política porque si una persona aparece con 300 de entrada está claro que no se le ocurrió solito con su alma armar 300 de entrada que hay connivencia bueno, tengamos una buena ley con el tema Barra Bravas aumentemos la pena estoy absolutamente de acuerdo con eso y construyamos un protocolo general en serio, serio que no sea que alguien quiera hacer política o campaña con esto y que no agarramos una grieta que nos va a salir para el demonio me obliga a Daniel a leer el texto de la resolución que es de los años 80 Naciones Unidas habla de los motivos para usar las armas de fuego con el objeto de tener una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga artículo 9 artículo 10 dice darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego ¿sí? salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente peligro a los funcionarios encargados de hacer digo es muy claro el protocolo de la ONU entonces seguir hablando de porque es fácil montarlo en el tema de la grieta la verdad que la grieta es entre quienes queremos combatir esto y no tenemos problema en decirlo claramente y en aplicar las leyes y en romper el pacto de impunidad que había entre grandes dicen el problema es el narcomenudeo sí ese es el problema atrás del narcomenudeo viene todo lo que venía antes ¿no? el narcomenudeo es la última etapa de una organización delictiva que arranca arriba que nadie quiere tocar y que estaba directamente relacionada con el poder político ahora si la gobernadora de la provincia de Buenos Aires si la gobernadora de la provincia de Buenos Aires vive refugiada en una en una base militar en una base militar bueno ¿a quién le tiene miedo? ¿a los chicos del narcomenudeo? no a los matones y a los que estaban infiltrados en la policía y no tengo acá la cantidad de policías que fueron separados de sus cargos la cantidad de expedientes cosa que nunca se hizo que nunca se hizo entonces cada vez que el gobierno viene con alternativas yo me alegro que vos me digas que se va a aprobar la ley de Barra Braga porque lo que pasó no fue eso y acá me quejo un poco también de cómo se el tratamiento periodístico que se le dio no se pusieron de acuerdo en el Congreso por falta de acuerdo en el Congreso la falta de acuerdo en el Congreso era que el gobierno quería sacar una ley endureciendo las penas y la oposición me dijo sacame esto sacame lo otro sacame lo de allá cuando llegó un momento dijimos pero vamos a hacer un protocolo que va a dejar las cosas como estaban entonces yo espero que la oposición en vez de quejarse realmente demuestre esta voluntad porque la voluntad que demuestra no es esta la voluntad que demuestra es la de bloquear todas las alternativas que el gobierno tiene en esto acusando falsamente de mano dura está claro comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas el protocolo lo acabo de leer en los dos puntos que ellos han levantado como el tema de la fuga y el tema de la advertencia están en el protocolo pero usted no viola los derechos humanos está muy claro a menos que pensemos que el alto comisionado por los derechos humanos de las Naciones Unidas es un fascista o viola los derechos humanos está muy claro que no esa crítica esa objeción a Estado pero a Estado dentro del propio gobierno objetivamente o sea gente dentro del propio gobierno pero yo no quiero volver con la grieta me parece leí el fin de semana no es algo de mi cosecha sino que leí el fin de semana un análisis del caso Chocobar que la persona fue corriendo tiró cinco tiros los cinco tiros de serión para cualquier lado uno rebotó y terminó matando a la persona ¿qué policía tenemos? es un punto clave de verdad no se va a mejorar la policía si se baja el presupuesto de formación y de acompañamiento hubo una propuesta de para esos casos implementar las pistolas eléctricas las Taser o Taser no sé cómo se pronuncia digo también fue bloqueado porque empezaron a decir que eran elementos de tortura hagamos algo serio cada vez que se hace algo cada vez que se hace algo y llega un paso en esto nos corren con lo mismo con los derechos humanos y la verdad que acá el gobierno ha sido muy claro por algo se sancionó bajo este gobierno la ley de víctimas porque la perspectiva que tiene que tomar la justicia es por supuesto preservar los derechos humanos de todos como debe ser pero tomar sobre todo la perspectiva de la víctima del que salió a laburar y se encontró con un episodio en el que corre peligro su vida entonces me parece que esto esto era una trilogía era corrupción y colusión con el poder político puerta giratoria gracias al doctor Zaffaroni y fuerzas de seguridad impotentes yo lo he visto yo lo he visto hoy me acordaba a la mañana una chica del programa de Radio Mitre diciendo porque hablando de las medidas que había que tomar y decía porque el gran poder que tenía debía haberlo hecho antes el gran poder que ganó el gobierno en el 2017 con las elecciones yo me acuerdo como fue eso 2017 cambiemos efectivamente tuvo un gran resultado electoral que incrementó su poder político y no sé qué y el peor dos meses después yo estaba en el Congreso lo voy a contar esto siempre traté de no contarlo porque es un episodio en el límite de lo vergonzoso yo estaba en el Congreso con la mochila dentro de la mochila tenía un jogging una bufanda en pleno diciembre unas zapatillas y a mi asesor mirando desde el balcón a ver si los tirapiedras del gordo bazooka entraban al Congreso para avisarme ir a cambiarme un baño y tratar de salvar la vida porque si esos muchachos del gordo bazooka y sus bueno eso el gordo bazooka el que tiraba el abastecimiento si los tirapiedras porque no estaba solo el gordo bazooka no estaban solo los trotskistas había había carteles de la matanza de Avellaneda municipios que sabemos de quien son ahora de que estamos hablando cuando hablamos de seguridad digo no lo digo por mi pero digo si un diputado nacional cualquiera sea en el ámbito del Congreso tiene que llevar una mochila para poder salir corriendo sin que lo identifiquen y más como está el ciudadano en que situación de desprotección han dejado estas políticas a los ciudadanos y me parece que por primera vez hay muchos hay muchos errores y podemos saber pero hay cifras que son yo siempre digo dato mata relato dicen el terrible fascismo de este gobierno cuantas personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad 2013 83 2014 96 2015 83 todas cifras del gobierno de quienes ahora nos critican 2016 se bajó 46 y el año pasado 2017 fueron 38 menos de la mitad bajó 23% el número de homicidios en el país 23% no un calcito digo primero la que habla de fascismo es la diputada del propio gobierno o sea que eso me parece que sería interesante primero ponerse de acuerdo entre el propio gobierno exacto porque si no es simplemente cualquiera dice cualquier cosa entre el propio gobierno y va por el lado de la oposición saliendo eso para ser claro y concreto se vende más droga en los barrios pero se vende más droga ahora que el año pasado que el anterior que el anterior que el anterior es un proceso largo entonces si hay una ¿en qué barrio se vende menos droga en la provincia? ¿en qué barrio decime un barrio un barrio ¿en qué barrio se vende menos droga? es evidente que se vende más droga en los barrios eso es recontra claro eso lo decís vos lo digo yo y lo dice cualquiera que ande por los barrios y el INDEC de Moreno lo dice también digo hablemos con datos vos decís que se vende menos droga hablemos con datos decís que se vende menos droga no la afirmación la hiciste vos no yo la que tenés que demostrarlo sos vos no yo vos decís que se vende más ¿de dónde sacás el dato? es evidente que se vende más droga en los barrios después decís de la grieta ¿ves? tirás que ¿por qué tirás? porque Daniel ¿dónde te ponés? me dejás solo un poquito si se vende droga en los barrios y cuando se vendía en el circuito anterior había una convivencia con policía y con política y ahora se sigue vendiendo quiere decir que sigue habiendo la misma connivencia sigue habiendo la misma connivencia es evidente porque si la droga antes que se vendía tenía que ver con un circuito ¿de la provincia de Buenos Aires? sí de la provincia de Buenos Aires en términos generales pero la provincia de Buenos Aires es 16 millones de personas es Chile es un país dentro de un país se vende droga en los barrios antes había un circuito ahora hay un circuito segundo punto es evidente que si se baja el presupuesto en formación de la policía hay un problema eso está claro no tiene sentido ¿qué importa la grieta? podemos asumamos que los que no somos gobierno somos todos feos malos y sucios ahora no se puede bajar el presupuesto en formación de la policía no se puede bajar el presupuesto en equipamiento es evidente y eso pasa ahora y hay que mejorarlo no quiero entrar en ninguna discusión hay que mejorarlo tercer punto ¿cómo empoderamos a la policía? ¿qué es la policía en un barrio? ¿qué piensan los pibes de un barrio en la policía? es importante tomar en cuenta eso es importante ver qué pasa entonces empezar a trabajar empezar a articular un punto que yo veo a favor es que se arman consejos comunitarios y el gobierno envía a la policía que participe eso lo veo como un punto a favor yo recorro los barrios permanentemente voy a reuniones en la sociedad de fomento está la escuela la institución y va a la policía es un punto a favor ese es un punto de empezar a fortalecer y la policía toma nota y escucha y ve ese es un punto importante como también es evidente que hay muchos pibes los que les arman causa y muchos usan a los menores está claro para delinquir eso también está claro y hay un circuito empezar a tomar esos temas empezar a trabajarlos claramente mi propuesta es crear una fuerza por fuera de la policía para empezar a tratar esos temas entonces empezar a tratar esos temas seriamente empezar a organizar tener un protocolo que tome todo yo estoy de acuerdo con Carrió que tiene que pasar por el congreso hay que discutirlo seriamente y realmente hay que establecer un criterio para los próximos 10 años yo propongo eso básicamente que lo tomemos seriamente hay una mayor demanda de la sociedad respecto a que la policía actúe es claro la idea de que el que entra y sale permanentemente eso que vimos nosotros de un motochorro que la gente decía vayan avance y tenía cuatro veces que había salido no tiene ningún sentido ahora organicémoslo seriamente no nos tentemos con hacer una grieta en este punto si nosotros tengamos la grieta con esto viene la locura y la locura es lo extremo de lo extremo que pasa en Brasil con Bolsonaro y que pasa en varios países europeos entonces actúen con responsabilidad y lo último quien gobierna siempre tiene más responsabilidad que quien no gobierna y quien gobierna sus dichos tienen que ser moderados tienen que ser razonables tienen que actuar a todos todo esto que estamos diciendo como lo percibe un pibe que está en el barrio que sabe que tiene problemas en la vida cotidiana yo mientras fui ministro durante dos años en los institutos hice filmar dos años de la vida de los chicos el instituto más importante de la provincia de Buenos Aires se llama Alma Fuerte que cuando los chicos cometieron delitos graves hice una película que se llama El Alma Fuerte sugiero que la vean hay policías buenos policías malos que les arman causa a los chicos que no les arman causa a los chicos celadores que les ayudan otros que no piden que logran salir piden que no logran salir de ninguna manera bueno rearmar todo ese sistema implica seriedad y yo lo que sugiero de verdad es que el gobierno no se tiente en hacer de esto un eje de la campaña electoral sino que actúe con responsabilidad y entre todos construyamos algo serio si no nos va a pasar por arriba a todos la sociedad y va a ir hacia la locura un minuto El gobierno no ha hecho un eje de la campaña el gobierno tiene una responsabilidad de un clamor que sale de los ciudadanos que quieren ser protegidos y por supuesto que seguramente hay fuerza si hay corrupción todavía en la policía pero por supuesto que hay pero también hay resultados que se han logrado es difícil decir esto porque mañana aparece un loco que mata a uno y parece que no pasó pero hay datos estadísticos muy claros una disminución de más del 20% en dos años en el número total de homicidios que es una cifra muy difícil de esconder no es un resultado pequeño disminución a la mitad de la cantidad de personas que murieron por acción de la fuerza de seguridad no es un pequeño resultado disminución a un tercio de 21 a 7 bajaron el número de las fuerzas de seguridad que mueren por año de 21 a 7 estamos conformes hay muchísimo para hacer recién estamos empezando pero todo eso que dice Daniel que hay que hacer se está haciendo digo tiraban los agentes con tres meses ahora el mínimo es nueve meses y estamos programando dos años y si no se empezó con el protocolo antes fue justamente porque se hizo todo un trabajo de preparación de las fuerzas de seguridad que por supuesto no puede evitar del todo que pueda haber un episodio infeliz que puede suceder pero desde luego que ha habido un trabajo de capacitación nunca ha habido semejante nivel de incautación de drogas entonces a mi me parece que para discutir esto y para desmentir eso no vale decir sigue cada vez hay más droga cada vez hay más droga sin poder tener una cifra un dato una cosa que demuestre eso porque eso nos pone porque disculpame Daniel no 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 disculpame hablaste larguísimo dejame terminar porque es muy fácil decir no armemos la grieta pero es muy difícil construir con una oposición que cuando vas con las leyes te empiezan a bajar te dicen bajale el límite bajale bajale las penas bajale las penas y que después viene con cifras que no puede demostrar entonces la grieta la ruptura de la grieta se logra con una oposición responsable que es coherente con decir acabémosla con la grieta pero que después vota las leyes cuando las llevamos porque si no salió la ley de Barra Brava no fue porque el oficialismo no quiso fue porque la oposición no quiso entonces ojalá vengan en la próxima sesión el 18 de la sesión ojalá vengan y ojalá vengan no con la exigencia de poner las penas y volver para atrás porque cuál es la esencia de la ley anti Barra Brava que un delito que se comete en el marco de los espectáculos futbolísticos es un agravante si le vamos a poner la misma pena que tiene en el código penal no hagamos ninguna ley porque de pantomimas y payasadas ya hemos visto demasiado un segundo solo sugiero analizar y ver el informe de la UCA sobre el tema narcotráfico droga narcomenudeo y cómo avanza en los barrios nada más que eso eso solo nos da pistas para empezar a trabajar bueno gracias a los dos gracias una pausa ahora tenemos el index auspicio bien mi colega mi amiga Carolina Moroso que gusto verte de nuevo así es y yo también tengo mucho gusto de verte claro que sí pero tenés un tema maravilloso sí tema álgido la corrupción que forma parte de lo que estábamos hablando que es la corrupción pero no estamos hablando de la corrupción solamente de la política sino de todo creo sino de todo si la percepción que tenemos de la corrupción porque se conoció en estos días una encuesta que hizo BDO con Tacion y que arroja algunos indicadores bastante interesantes respecto de la corrupción si tuviéramos que ponerle a esto un título todos son corruptos menos yo podría ser uno bueno ¿no? los argentinos bueno lo que se les planteó a los encuestados son algunas situaciones hipotéticas que ponían en juego la ética personal digamos la ética ciudadana no sé desde colarse en una fila hasta pagar una coima y por supuesto ¿cuál es el resultado en términos generales? esta encuesta también se realizó el año pasado y arrojó lo mismo yo no lo haría yo jamás claudicaría una abrumadora mayoría pero creo también en una abrumadora mayoría de los casos que los demás si lo harían por darte un ejemplo si un policía te sugiere evitar una multa por cruzar un semáforo en rojo ¿qué harías y qué pensarías que harían el resto de los argentinos? bueno el 73% cree que el resto accedería al pedido pero mientras tanto el 71% dice yo permitiría directamente la multa lo mismo sucede ante otra situación hipotética ¿qué pasa si estás frente a la bóveda de un banco una cifra de dinero interesante y sabés que nadie se va a enterar si robás bueno un 79% dice yo jamás tomaría el dinero pero el 82% dice los demás seguro tomarían el dinero ¿no? bueno tiene que ver un poco con esta idea de confío mucho más en mi conducta individual que en la sociedad a la que pertenezco a la que pertenezco y en las instituciones bueno acá hay una pregunta que es que causa bastante desazón ¿no? usted considera que la corrupción es inevitable un 45% de las personas de los 755 encuestados respondió que sí y esto es bastante terrible hoy hablaba con Carlos Rosen que es una de las personas que trabajó en esta encuesta experto en compliance en transparencia de BDO y lo que me decía es en la mayoría de los países en los que se atacó el tema de la corrupción como algo sistémico se necesitó del involucramiento de distintos sectores de la sociedad pero Joaquín vos te involucrás en algo en lo que crees que podés impactar en lo que crees que podés hacer una diferencia si el 45% de la gente cree que es inevitable difícilmente se involucre para mejorar transparencia es abrumador exactamente bueno seguimos con algunos otros indicadores ¿cuál cree que es la mayor causa de corrupción en nuestro país? fíjate vos esta barra roja esta primera barra roja 48,2% de la gente establece que la principal causa es la justicia deficiente es decir que nadie va preso que no tiene costo ser corrupto eso es lo que estábamos hablando exactamente que no tiene costo ser corrupto es bastante medular este número como para para entender algunos de los mensajes que se la mandan a la gente cuando conocemos por ejemplo relevamientos del consejo de la magistratura que hablan de un 90 y tanto por ciento de causas que no llegaron ni a juicio en los últimos 20 años bien seguimos los escándalos de corrupción bueno los cuadernos servirán para bajar los niveles de corrupción atención un 45,4% de la gente cree que sí y hay opiniones divididas respecto de dónde va a significar una modificación si solo en el sector público un 24,3% cree que tanto en el sector público como en el sector privado pero después hay opiniones divididas entre el 14,5% que cree que solo lo hará en el sector privado y un 6,6% que cree que solo lo hará en el sector público pero aparece como este gran cataclismo que fue el escándalo de los cuadernos de la corrupción como algo que puede generar realmente un quiebre o un punto de inflexión en relación a la corrupción en la Argentina bien este es interesante el ranking de la corrupción por instituciones cada una de las instituciones tiene dos barras una correspondiente al año 2018 otro correspondiente al año 2017 la primera institución percibida como altamente corrupta es la justicia con un 84,4% de la gente que la considera muy corrupta pero si vos además le sumas lo que está en gris que es el 10,5% tenés casi un 95% de la gente que considera que la justicia es corrupta porque una democracia sin justicia no funciona en segundo lugar aparecen los sindicatos pero fíjate vos que entre 2017 y 2018 los sindicatos se mantienen entre un 81 y un 82% de percepción de que es muy corrupto pero en el caso de la justicia creció casi un 14% esta percepción otra de las instituciones o de los sectores de la sociedad que registra un alza muy importante y que por supuesto debe tener que ver con la causa de los cuadernos son las empresas en 2017 un 53% 53,4% de la gente consideraba que las empresas eran muy corruptas ya en 2018 esto escala al 70,8% bueno por supuesto primer lugar como te dije la justicia segundo lugar los sindicatos tercer lugar la policía cuarto lugar el congreso de la nación quinto lugar las empresas bueno luego sociedad en general y el gobierno en general ¿no? bien seguimos esto es también otra cosa interesante de cara a un año electoral que produce cierto desazón porque implica una involución e implica una reversión de tendencia de un año al otro Joaquín ¿cuánta corrupción estás dispuesto a tolerar a cambio de un gobierno que logre dominar la inflación la inseguridad y mejorar la calidad de vida el 66,7% en 2017 decía nada en 2018 solamente el 43,8% de la gente dice nada es decir casi un 60% acepta el roba pero hace el mucha el algo el poco ¿viste? bueno y ahí ¿no? 43,8% ahí queda la verdad que bastante bastante alarmante ¿no? pero bueno cifras interesantes de un relevamiento bastante exhaustivo creo yo que sirve para analizar lo que está pasando ahora y lo que puede pasar el año que viene con estas cosas con estas mediciones te agradezco mucho gracias gracias el juez Claudio Bonadio citó hoy a declarar para dentro de tres días el 13 de diciembre a el padre del presidente Mauricio Macri Franco y a su hermano Gian Franco también citó a otros empresarios como Eurnequian y a otros concesionarios ¿por qué cita el juez a declarar a estos empresarios? porque uno de los arrepentidos Claudio Uberti Claudio Uberti fue en el gobierno de Néstor Kirchner y digo en el gobierno de Néstor Kirchner porque él no llegó al gobierno de Cristina Kirchner el encargado de todas las autopistas los peajes y obviamente las concesionarias de las autopistas este señor si ustedes no se acuerdan yo los recuerdo este señor se fue con Antonini Wilson porque este hombre vino en el avión de Antonini Wilson con los famosos 800 mil dólares que nunca nadie reclamó este bueno Uberti como arrepentido dijo que él recorría todos los meses a los concesionarios de las autopistas juntaba 150 mil dólares y se los tenía que llevar a Néstor Kirchner a veces decía pasaba por Julio De Vido primero pero se lo llevaba a Néstor Kirchner esta es la razón por la que el juez cita a declarar a todos los empresarios que en el 2004 porque estamos hablando del 2004 tenían alguna propiedad en las autopistas que es de lo que está hablando Uberti en esa época la familia Macri creo que tenía el 14 no sé porque después tuvo el 7% pero el 14 o el 7% de autopistas del Sol el acceso al norte y también una que antes tenía autopistas y llamó a todos los empresarios y otros que son menos conocidos que ellos pero llamó a todos los empresarios que tenían en ese momento propiedad en las autopistas que tenían concesiones en las autopistas bien ¿qué nos deja esto? yo creo que hay una primera conclusión que hacer y es el cambio que se ha producido en el sistema institucional argentino y no estoy hablando con respecto del kirchnerismo pero en los últimos 27 28 años desde Menem que nunca ningún juez llamó a declarar a un pariente del presidente ni siquiera a los funcionarios del presidente pero ni muchísimo menos a un pariente del presidente y no llamaban porque tenían miedo porque tenían ciertas vinculaciones con el gobierno tenían miedo de que los echaran digo que ahora el juez Bonadio cite a declarar al padre y al hermano del presidente y el presidente se haya sorprendido como nos sorprendimos todos leyendo la información del juzgado porque nadie sabía nada en la casa de gobierno hoy es un paso adelante importantísimo en la en la división de los poderes es decir hay un poder judicial por lo menos una parte del poder judicial que no responde a directivas del poder del poder ejecutivo y esto es muy importante esto es nuevo en los últimos 27 28 años fíjense ustedes lo que estamos diciendo lo que es elemental el sistema republicano son tres poderes el poder ejecutivo el poder judicial y el poder legislativo con su independencia cada uno y estoy diciendo que la independencia que hoy demostró el poder judicial con respecto del gobierno es inédita en los últimos 27 28 años y es muy importante esta es una parte la otra parte es que la decisión de Bonadio de hoy desbarata totalmente ese argumento kirchnerista de que el kirchnerismo quien fue su presidenta Cristina Kirchner y los funcionarios de ella y los que fueron de su marido son perseguidos por la justicia por orden de Macri ahora si Macri tiene poder para ordenar a los jueces perseguir a Cristina Kirchner y a sus funcionarios no tiene poder para ordenar que no persigan a su padre y a su hermano o ordenó perseguir a su padre y a su hermano estamos ya en un mundo de locos suponer esto esto lo que hace es desbaratar el argumento de que no hay pruebas en las causas y de que todo responde a una orden del gobierno para que la justicia perciba el kirchnerismo esto es lo que pasó hoy desbarata totalmente ese argumento no puede haber un solo kirchnerista más en ninguna cámara de televisión en ninguna radio en ningún diario diciendo que hay una orden de presidente para perseguir a los kirchneristas chau hasta el lunes chau 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 chau